Hola, Tauro. Hoy es viernes 17 de enero de 2020 y, antes que nada, mil disculpas porque hemos tardado en subir el vídeo de hoy por un problema técnico. Si no veías aparecer este vídeo a su hora de siempre, ha sido por eso, algo totalmente ajeno a nosotros. Mil disculpas y gracias por tu eterna paciencia. Hoy no estás siendo muy prudente con tus actitudes y acciones, Tauro. Entras en una especie de rebeldía emocional y decides hacer lo que te da la gana, sin pensar en consecuencias ni en detalles que más adelante te podrían lamentar. Entiendo que tienes momentos en los que te molesta, como algunas personas publican que tienen una vida perfecta, por ejemplo, pero actuar desde la envidia nunca trae prosperidad. Además, tú eres un signo que de forma natural no necesitas de la gente, no necesitas del contacto con los demás. Tienes éxito de forma individual, tienes éxito de forma proactiva propia. O sea, es algo que, así como hay signos que sí que son más dados a tener socios y demás, tú eres un signo que te gusta más que si triunfas, triunfes por ti. Tú eres un signo inteligente, sabes que no merece la pena arriesgar tu tranquilidad mental y familiar por deslices o fallos que suelen costar toda la vida. Busca una manera de hacer alguna rutina que te permita cambiar no sólo de hábitos, sino también de calma interior. Hoy, además, es un día fantástico porque entramos en fase de luna menguante. Además, es una luna menguante maravillosa porque entra en pocas horas en el signo de Virgo y, aunque tú no seas Virgo, por supuesto, eso te va a proporcionar un sistema de calma fabuloso. Evita discusiones, piensa dos veces las cosas y medita lo que más puedas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ha llegado el momento de hacer una buena rutina de alimentación. Ya te tomaste tu descanso de dietas y te toca empezar a comer saludable porque si te acostumbras mucho a la comida chatarra, las grasas o los azúcares, te costará coger otra vez el ritmo que tuviste en un principio. No olvides que además está demostrado que el azúcar es súper adictiva, aunque no nos demos cuenta, es tan adictiva como otro tanto tipo de sustancias. Así que tomarás la nueva rutina rápido si te lo propones. Tú eres un signo de costumbres, eres un signo tenaz, así que por ese lado no tendrás problema. Pero como siempre, como eres una persona disciplinada, te adaptarás velozmente a eso. Para el tema laboral, te llega a la noticia para una entrevista de trabajo, aunque ahora no estás pasando por una crisis laboral porque puede que tengas un trabajo fijo y si no lo tienes tampoco es algo que te agobie mucho y no está de más escuchar otras propuestas porque nunca se sabe si es el cambio que necesitas para tus mejoras económicas y profesionales y si viene acompañado o acompañada de un excelente ambiente laboral. No tienes ni por qué pensarlo. Aprovecha tu carisma y excelencia personal para ganarte a esas personas en la entrevista. No todos tienen ese don de caerle bien a la mayoría y tú lo posees. Tienes ese carisma maravilloso, así que aprovechalo. Para el tema económico, existirá una noticia que te hará realizar un gasto extremadamente grande a nivel monetario. No te angusties, a veces pasan cosas que no están en nuestra mano controlar, solo cumple con la parte monetaria y el universo te premiará muy pronto para que puedas volver a recuperarte y estar estable con el dinero que tanto te ha costado conseguir. Este problema tiene algo que ver con una situación que habías resuelto en su momento, pero parece que no todos los ciclos cierran por completo. Este problema puede ser que vuelva a tu lado, pero para solucionarlo y zanjarlo ya de una forma definitiva. Solo es algo temporal, no te angusties porque además eres un signo que hace dinero cuando se lo propone, así que no debería costarte mucho recuperarte de ese gasto. Para el amor, hay muchas personas a tu alrededor que no están a gusto con tu relación de pareja si la tienes, por eso van a querer meter intriga para que lleguen celos, desconfianzas y actitudes negativas para terminar con esa relación. La combinación astrológica de hoy es un poquito intensa y si sabes y conoces bien a tu pareja, podrás identificar cuándo te están mintiendo y cuándo te están diciendo la verdad los demás. Si estás además en una relación muy estable, vienen pequeñas turbulencias en los tauranos o tauranas que estéis casados, porque serán las pruebas que pone el mundo para afianzar mucho más el amor o para terminar de aceptar cuando ya es momento de despedirse del amor. Estarás ahí como en un momento existencial de tu relación. Evalúa las señales que te llegan alrededor, esas son las que te darán la clave en este maravilloso tema. Para los solteros, tú le das la importancia y la oportunidad a la persona de conoceros, salir y probar qué tanto pueda pasar. Pero sabes pasarte rápido el botón del olvido y a veces pues también te olvidas de las cosas. Algo que te favorece porque lo que no sirvió lo dejas libre para que continúe su camino. No eres un signo que acumule mucha basura interior. Hay signos que son demasiado de guardar rencores, de guardar recuerdos del pasado negativos. Tú eres un signo muy sencillo en ese tema. Eres un signo muy práctico. Lo que no sirve estorba, como se suele decir. Así que si estás soltero o soltera, das carpetazo a tus dudas, a tus miedos y a la gente que puedas conocer ahora va a ser gente buena, va a ser gente capacitada para ti. Para el tema energético, tu energía está en calma, pero tendrás pequeños episodios de alteraciones sobre todo a media tarde. Procura evitar caer en disturbios emocionales. Pégate un poco más hacia la paz mental y la meditación como mencionábamos antes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la calma y la calidez que ofreces al hablar con otras personas, ya que serás un imán de personas que llenen de energía de amor y mucha luz espiritual de vida. Así que la gente que puedas conocer, aunque sea poquita, va a ser gente de calidad. También ten cuidado con volver a lo mismo. Si algo te pasó, ahí se debe quedar. Lo que te hablaba ahora de tu resolución práctica, de no darle demasiadas vueltas a las cosas. Si estás estudiando, hay una tendencia a discutir con un compañero o compañera de estudio. No asignes desde el autoritarismo. Conversa primero si la persona está capacitada, si tenéis que hacer algún trabajo conjunto, tenéis que hacer alguna cosa en común. Sobre todo, asume que es lo que te ha tocado vivir, porque si pierdes tiempo quejándote, no va a servir de nada. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primero, con personas del signo de Scorpio, tienes un día suave, divertido y muy pasional. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día con un amor muy vuestro, con un amor muy cercano. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día dulce, estable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Tauro!